Hola, soy Mireia y junto con Alan tenemos un canal de YouTube que se llama La Tanina. En él os explicamos nuestro día a día en el huerto, con las gallinas, preparamos recetas... Os invitamos a que os paséis. En primer lugar, me gustaría agradecer a Ecología Verde la oportunidad de explicaros cómo podéis haceros vuestro propio hidropónico casero. Un cultivo hidropónico es aquel en el que las raíces de las plantas toman directamente los nutrientes del agua y el sustrato solo sirve como soporte, es totalmente inerte. Una de las principales ventajas del hidropónico es que las plantas ocupan menos espacio y crecen mucho más rápido que en un sistema de cultivo convencional en macetas. El hidropónico nos permite controlar mucho mejor las condiciones de cultivo. Generalmente son grandes instalaciones fijas, pero en esta ocasión os queremos enseñar cómo hacer una instalación pequeña, casera y totalmente portátil. A nosotros nos gusta mucho cultivar chiles en hidropónico durante el invierno, pero va genial también para todas aquellas plantas aromáticas que usamos en la cocina. La verdad es que las posibilidades son prácticamente infinitas. Podemos poner lechugas, tomates, fresas, albahacas, cualquier planta que se os ocurra prácticamente. Los materiales que necesitamos para este modelo de hidropónico son muy sencillos. En primer lugar, una caja de plástico opaca. La nuestra mide aproximadamente 30 por 40 centímetros y en ella nos cabían 4 plantas de chile pequeñas, 6 lechugas, 6 fresas, un tomate. También necesitaremos estas macetas para hidropónico. Tienen unos 5 centímetros de diámetro. Las podéis encontrar online o muchas veces en vivero. Se usan para plantas de acuario, así que es probable que en tiendas de animales también las encontréis. Usaremos un aireador de pecera. Es muy importante que tenga válvula antirretorno y una piedra difusora. El aireador es imprescindible para nuestro hidropónico, ya que necesitamos tener un agua aireada para que no se pudran las raíces de las plantas que vamos a cultivar. El calefactor es otro de esos elementos imprescindibles. Necesitamos una fuente de calor para mantener el agua de nuestro sistema a unos 20 grados, especialmente en invierno. Podéis encontrarlo en tiendas de animales, pero si no, podéis usar esas mantas calefactoras que se usan para semilleros. Y por último, necesitaremos un sustrato inerte que mantenga nuestras plantas. Podemos usar lana de roca o arcilla expandida. Más adelante os explico en qué casos usaremos una u otra. Los cultivos en hidropónico necesitan una nutrición constante. Podemos usar fertilizantes específicos para hidropónico, pero si no disponemos de ellas, podemos usar un fertilizante universal, lo único es que lo diluiremos 10 veces. Es decir, si la dosis que nos indica el fabricante es un mililitro de fertilizante en un litro de agua, nosotros para nuestro hidropónico usaremos un mililitro de fertilizante en 10 litros de agua. El agua del hidropónico debe de ser desmineralizada. Lo ideal es usar agua de lluvia. Si no, podemos usar agua osmotizada. Si ninguna de estas dos opciones os vale, siempre podéis comprar agua de mineralización débil y usarla para el hidropónico. Como las plantas viven directamente del agua, son muy sensibles a los cambios de estas, así que es recomendable poder conocer el pH de nuestro agua. Existen unos kits para mirar el pH, o si no, podemos usar papel tornasol, que es muy sencillo de encontrar y de usar. El pH ideal para nuestro agua del hidropónico debe estar entre 6 y 6,5. Si tenemos un pH muy básico, podemos corregirlo con un poco de vinagre. Si por el contrario tenemos un agua demasiado ácida, podemos usar un poco de bicarbonato sódico, el que usamos en la cocina, para así mover el pH hacia un pH neutro de 6 o 6,5. Como os comento, el ideal sería usar agua de lluvia. Para subir el pH del agua, podemos usar sosa cáustica, de esta que se usa muchas veces para desatascar tuberías. ¿Cómo lo haremos para empezar con nuestro hidropónico? Pues lo primero de todo será hacer tantos agujeros como macetas queramos poner en nuestra caja. Lo mejor es marcar antes la posición de los agujeros. En nuestro caso haremos 4 agujeros, así que los vamos a centrar. Con un taladro y una broca corona, agujearemos la tapa. Os recomiendo que al hacer los agujeros vayáis poco a poco y va mucho mejor si ponéis una madera justo debajo, porque así las rebabas quedarán menos. Esta es la broca corona que hemos usado para hacer nuestros agujeros. Es importante que sea ligeramente más pequeña que nuestra maceta. Como veis, las macetas tienen una pequeña rebaba que es lo que permite que se queden en la tapa y no caigan al fondo de la caja. El diámetro de la broca debe de coincidir con el diámetro, sin contar el labio, de nuestra maceta. Una vez tengamos los agujeros, está bien si repasamos la rebaba que queda con un cúter y para que el canto quede perfectamente liso, podemos repasarlo con un papel de lija. Luego, en el recipiente de la caja, haremos dos muescas en un lateral. La primera será para sacar los cables del calefactor y la segunda, el tubo del aireador. Va muy bien usar una escofina redonda para hacer estos agujeros. Luego, igual que hicimos antes con los agujeros de las macetas, repasaremos la rebaba con un papel de lija. Por último, borramos las marcas de la caja y ya solo nos quedará montarlo. En primer lugar, vamos a colocar el calefactor. Este es un tipo de calefactor que necesita estar totalmente sumergido. También colocaremos el aireador, que es muy importante. Para evitar que la piedra de aireación nos flote y se quede abajo sumergida, podemos usar algún peso. Yo voy a usar estas tuercas. Y ya lo tenemos. Ahora solo nos quedará llenarlo de agua. Preguntaréis hasta dónde tenéis que llenar de agua. La respuesta es sencilla. Hasta la base de las macetas que cuelgan de la tapa de la caja. Aunque aquí me gustaría daros un pequeño truco. Es importante que mantengamos siempre la humedad en nuestras macetas. Y normalmente, como el agua está caliente y aunque no lo estuviera igual, el agua se va a ir evaporando y el nivel va a ir bajando. Así que cuando nuestras plantas aún son pequeñitas y las raíces no han salido de la maceta y llegado hasta el agua, podemos tener algún problema con que se nos seque. Para esto, os cuento un pequeño truco. Podemos atar un pequeño trozo de algodón a la base de nuestras macetas que cuelgue y esté sumergido en el agua. De esta manera, por capilaridad, el agua mantendrá húmeda nuestra maceta siempre. Ahora que ya tenemos nuestro hidropónico lleno, añadiremos los nutrientes. Ahora ya solo nos queda decidir qué vamos a sembrar. Si lo que queremos es sembrar semillas directamente en nuestro hidropónico, yo os recomiendo muchísimo los chiles. Funcionan muy bien en estos sistemas y son muy sencillos. Si lo que queremos es germinar semillas, usaremos lana de roca. Nuestros tacos son muy grandes, así que vamos a tener que recortarlos un poco. Colocamos el sustrato dentro de nuestras macetas y ahora deberemos abrir un pequeño agujero para colocar la semilla. Con un cuchillo es suficiente, no debe de ser muy profundo. Máximo, máximo medio centímetro. Una vez tenemos ya el agujero hecho pequeñito, antes de sembrar la semilla, lo mejor sería humedecer el sustrato con el mismo agua con nutrientes que hemos preparado. Humedecemos. Y lo dejamos escurriendo aquí. Ahora, pondremos las semillas. Y taparemos un poco. Con el agua a 20 grados, en pocos días veremos cómo estas semillas empiezan a germinar. El sistema hidropónico también nos permite hacer esquejes de una planta adulta. Nosotros vamos a coger un poco de este scotch bonnet, que es un chile muy picante, antes de que el frío le haga milla. Con una cuchilla limpia, corto una rama justo por debajo de un nudo. Mejor si el corte es en ángulo. Este corte que hemos hecho del scotch bonnet lo vamos a sumergir 5 segundos en unas hormonas de enraizamiento y lo pondremos directamente en una maceta con lana de roca, igual que la que hicimos antes, previamente humedecida. Y ya lo tenemos listo. También podemos usar plantas ya germinadas en un semillero para trasplantarlas a nuestro sistema hidropónico. El agua tiene que estar lo más limpia posible, así que toda esta tierra se tiene que quedar atrás. Para ello, lavaremos las raíces y nos desharemos de toda esta tierra que está aquí enredada. En este caso, para aguantar esta planta, no vamos a usar lana de roca, sino que lo haremos con artilla expandida. Conviene que la lavemos antes de usarla, porque normalmente viene llena de polvo y todo ese polvo nos ensuciaría el agua del hidropónico, cosa que no queremos. Ahora simplemente colocaremos unas bolitas en el fondo de la maceta, colocaremos nuestra planta y acabaremos de rellenar con más bolitas. Estas bolas de arcilla expandida permitirán a la planta aguantarse. Ya lo tenemos. Estas bolas de arcilla son reutilizables. Las podemos usar en varios cultivos. Simplemente las herviremos 5 minutos y ya las tendremos limpias para el siguiente cultivo. Podemos situar nuestro hidropónico en el interior de casa o en el exterior. Si queremos hacerlo dentro, es importante proporcionarle una buena fuente de luz. Lo podemos colocar junto a una ventana que tenga sol o podemos usar algún sistema de luz artificial. Hoy en día, las lámparas LED que se usan para cultivos se pueden encontrar fácilmente online. Si lo que queremos es colocar nuestro hidropónico en el exterior, es recomendable que las dos primeras semanas levitemos el sol directo hasta que las plantas se acostumbren un poco. Con el paso de los días, veremos que el nivel de agua de nuestra caja va bajando. Aparte del truquito que os explicaré más adelante para que las macetas permanezcan húmedas, deberemos ir rellenando. Eso sí, existe un límite. No es recomendable ir añadiendo agua porque los nutrientes que pondremos para las plantas se quedarán cada vez más diluidos. Además, según el tipo de planta que cultivemos, estos nutrientes estarán más o menos tiempo, entre dos y tres semanas. Si cultivamos plantas muy exigentes en nutrientes, en dos semanas habrán agotado los nutrientes del agua. Si son plantas menos exigentes, como las lechugas, pues podemos aguantar hasta tres semanas. Después de estas dos o tres semanas, deberemos cambiar completamente el agua. No es recomendable añadir nutrientes sin cambiar el agua porque se acumulan sales que pueden llegar a secar nuestras plantas. Cultivar en hidropónico es mucho más sencillo de lo que parece. Nuestras plantas necesitan muy poca atención, siempre se verán verdes y bonitas. Luego, después de aquí, podemos trasplantarlas al exterior o a una maceta o acabar el cultivo en hidropónico, como queramos. Las opciones son infinitas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si tienes cualquier duda, déjanosla en comentarios. Siempre respondemos. Y te invito a que te des un paseo por nuestro canal en la Zanina y eches un vistazo a nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo.